Nos sentimos muy satisfechos de la resolución de la Sala Constitucional con relación al proyecto de ley de jornadas 4x3 que extiende la jornada hasta 12 horas porque encuentra vicios en cuanto al procedimiento. Recordemos que este proyecto de ley nació en la Comisión de Asuntos Jurídicos en la legislatura anterior y se trasladó a la Comisión de Asuntos Hacendarios y nótese cómo las organizaciones sindicales pedimos un espacio formal en la actual comisión y ese espacio no fue brindado. El día que nos presentamos no existió el coro y se hizo una sesión de trabajo, no dándonos el espacio formal que requeríamos. Hacemos mención de esta situación porque demuestra cómo este proyecto de ley ha querido pasarse de forma atropellada, escuchando solamente a un sector, el sector de los empleadores y no así la representatividad de la clase trabajadora. Hombres y mujeres que pueden ser sujetos a la modificación de sus contratos de trabajo, más de un millón y medio de trabajadoras y trabajadores del sector privado y que inclusive la definición técnica de jornadas peligrosas, pesadas e insalubres no está triplicada dentro del código de trabajo ni ninguna norma supletoria. Eso es muy peligrosísimo porque demuestra y coloca en vulnerabilidad nuevas formas de esclavitud laboral. Eso es lo que nosotros tratamos de impedir y en este momento las y los diputados tienen una oportunidad de manera concertada, escuchando a todas las partes, de elaborar un proyecto de ley muchísimo mejor y respetando los derechos de las y los trabajadores. Este año celebramos un 80 aniversario de la promulgación del código de trabajo. Las ocho horas no solamente están tipificadas dentro de la constitución política, sino también en una norma especial y es lo que de repente han querido obviar empleadores y las y los diputados. Tenemos una oportunidad para construir y creemos nosotros que si no se hace de esa forma, muy difícilmente este proyecto va a pasar en esta legislatura.